El hombre que tengo Mi casa muy cansada y caliente Mi marido siempre me espera con el gusto adentro El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro Mi marido me lleva a la cama Mi comida Y el caliente Cuando me la están comiendo Tiene el gusto adentro El hombre que tengo Esto no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro El hombre que tengo El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro ¡Qué lindo! Con el gusto adentro 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 Por el gusto adentro Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ay, venme preparando que la mano el peor Yo con boca entera, bajo peso a vos Venme preparando que la mano el peor Yo con boca entera, bajo peso a vos Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Cuando tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Ven parando el rancho que no vamos a ir ¡Vámonos para el rancho! ¡Uh! ¡Está encendiendo, está encendiendo! Ya que tú me dices que sueñas por mí Preparando el rancho que nos vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Preparando el rancho que nos vamos a ir Viviré esperando y el atardecer Pa' seguir tiembando al amanecer Viviré esperando y el atardecer Pa' seguir tiembando al amanecer Ya que tú me dices que sueñas por mí Preparando el rancho que nos vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí Preparando el rancho que nos vamos a ir Cuando tú me tengas que el rancho parao Viviremos juntos bien acorrucao Cuando tú me tengas que el rancho parao Viviremos juntos bien acorrucao Ya que tú me dices que sueñas por mí Preparando el rancho que nos vamos a ir Ya que tú me dijiste y te soñaste por mí Preparando el año que no vamos a ir